La Universidad Nacional de Música tiene el agrado de presentar a Claudia Céspedes y Paul Valdez, alumnos de la maestra Marilena Riecker. Las piezas escogidas para este recital demostrarán los logros y avances alcanzados durante el año académico 2020. Esperamos sea de sagrado. Asimismo, quiero agradecer a la Universidad Nacional de Música por brindarnos este espacio en el cual podemos mostrar nuestro trabajo. De igual manera, quiero agradecerles a ustedes por su gentil asistencia, esperando que el programa sea de vuestro agrado. Muchas gracias. La Universidad Nacional de Música 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 Música La Universidad Nacional de 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 Música La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Gracias! 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 O da rígda rígda de bat. Danto ni gotes hernste vaje, vane dir. Vom jedem Istgang frei Und der Freund An deinem Grabe sage Glückliche Der letzte deiner Tage Var ein Sonnenuntergang im Mai Var ein Sonnenuntergang im Mai Herz, mein Herz, was soll das Leben, was verdrängt, für dich zu sehen? Werd ein fremdes, neues Leben, ich erkenne dich nicht mehr. Werd dies alle, was du liebst, werd warum du dich betrieben hast. Werd dein Kreis und deine Ruhe. Oh, wie kamst du nur dazu? Wie kamst du nur dazu? Fessel dich die Jugendbüte Diss eliblich rarer Stadt Diss eliblich Volltreu'n den Güttern Mit guterlicher Gewalt Will ich raub mich ihnen ziehen Mich ermahnen ihnen viel Fühlt mich im Augenblick Ach, mein Berg, zu ihr zurück Zu ihr Zu ihr, mein Berg zurück Herz, mein Herz, was soll das Leben, was verdrängt, für dich zu sehen? Werd dein fremdes, neues Leben, ich erkenne dich nicht mehr. Werd dies alle, was du liebst, werd warum du dich betrieben hast. Werd dein Kreis und deine Ruhe. Werd dein Kreis und deine Ruhe. Ach, wie kamst du nur dazu? Wie kamst du nur dazu? Werd dein Kreis und deine Ruhe. Werd dein Kreis und deine Ruhe. ¡Gracias! 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 ¿De dónde? ... Se equivocó la paloma, se equivocaba... Morir al norte, fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar en el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas roció, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Hoy en la tierra y en los cielos me sonríe. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy lo he visto, me he visto en mi mirado. Hoy creo en Dios. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy lo he visto, me he visto en mi mirado. Hoy creo en Dios. Hoy lo he visto, me he visto en misganguetes. Hoy lo he visto. Hoy lo he visto en Dios. Hoy lo he visto en Dios. Hoy lo he visto en Dios. de los prados lejanos. El ocaso corona, los montes asidurnos, lateánse los ámpanos a los rayos nocturnos. Todo lo mío absorto, ausente, la pegada, desde que te he perdido me siento tan cansado. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días